Música Situada dentro de la Cañada Real, la calle Francisco Álvarez es la única legal de toda la barriada. Sin embargo, desde hace casi 10 años es una calle sin alumbrado público ni alcantarillado. Los vecinos denuncian que se encuentran aislados desde que se reubicaron allí los habitantes del poblado de las Barranquillas, según ha comentado María, residente en Francisco Álvarez. Pues se deteriora a raíz de que van desmantelando las barriadas estas chabolistas y estas personas empiezan a venir aquí. Hay gente que viene con buen rollo y hay gente que ha venido muy mal porque ya estáis viendo lo que hay en la televisión. María apunta que cuando ella compró su casa, la calle era un lugar tranquilo, repleto de vecinos de Vallecas que aprovechaban los fines de semana en la Cañada Real para descansar. Pues gente muy normalita, casi todos eran gente de Vallecas, Villa, que habían cogido sus parcelitas ahí en la Cañada Real y tenía su pequeño huerto y sus apañitos. Tenían una casita hecha para poder comer o merendar, pero luego los fines de semana era como un fin de semana, para venir fin de semana. Sin embargo, ahora por la calle Francisco Álvarez ya no entran los servicios de limpieza, ni las ambulancias ni taxistas sin escolta policial, según ha señalado Juan, otro vecino, que tras salir del hospital Gregorio de Marañón, donde fue operado del corazón, encontró muchas dificultades para volver a casa en taxi. Sí, sí, aquí no viene ninguno. Aquí los llamas y le dicen que tienen que venir aquí a por ti no viene ningún taxi. Nadie. O sea, no vienen ni... como no se ha escortado por la policía. Y las ambulancias tienen que venir escortadas por la policía. Las ambulancias, los que han venido aquí, cuando vinieron a por mí, vinieron escortados por la policía. Y alguna que ya un médico que llamas de urgencia o lo que sea, como no venga con la policía, no vienen tampoco. Basura esparcida por el suelo, coches destrozados o personas que acuden a comprar droga. Este es el panorama que ofrece la calle Francisco Álvarez, una calle que, aunque está en plena Cañada Real, pertenece al distrito de Vallecas.